Buenos días, ¿cómo amanecieron? Qué bueno compartir en esta mañana, como toda la mañana, el devocional. Así que queremos compartir con ustedes hoy en Hebreos, capítulo 3, versículo 7, que dice Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que lo haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte, con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Amén. Qué hermosa palabra. Dice, nosotros veíamos advertencias de parte del Espíritu Santo. Advertencia, dice, porque no endurezcan su corazón. Si oyen hoy la voz de Dios, no endurecer el corazón. Dice, cuídense, hermano. Esta es una palabra para nosotros, para la Iglesia, para el cuerpo. Dice, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo y que nos haga apartar del Dios vivo. Lo bueno que dice, mientras dure ese hoy, el hoy de Dios, el hoy de Dios, la oportunidad de Dios, anímense unos a otros, estimúense a vivir en obediencia. Como dice, porque Él ya nos hizo parte. Por eso vuelve a decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Y otra de las advertencias que veía, dice, cuidémonos por tanto. No sea que aunque la promesa de entrar en el reposo esté vigente, no entremos por causa de la desobediencia, como pasó en aquel momento. Cuidémonos por tanto. A veces tanta hemos recibido la palabra, se nos ha ministrado, se nos ha enseñado. Pero acá hay una advertencia, cuidémonos por tanto, dice. Y dice, en tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Todavía hay oportunidad, amados. Todavía están abiertas las puertas de la gracia. Está abierta. Entonces dice, sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se desanunció la buena noticia, no entraron por causa de la desobediencia. Por eso, Dios volvió a fijar un día que es hoy. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Qué bueno tener esta oportunidad del hoy de Dios. De estar abierto a estas advertencias. De no endurecer el corazón. De no dejar que se nos endurezca el corazón por causa de no oír a Dios. Dice, oír a Dios. Y yo buscaba algunos ejemplos que endurecen el corazón. Dice, el corazón se endurece cuando la dedicación a la verdad y a la vida recta deja de ser prioridad. Se endurece el corazón cuando se busca cada vez más el placer de este sistema que lo divino. Se endurece el corazón cuando no oímos a Dios. Cuando no priorizamos la voz de Dios. Se endurece el corazón. Pero qué bueno hoy tener esta oportunidad del hoy de Dios. De aprovechar el hoy de Dios. El hoy que nos da esa libertad para entrar, para rever, para corregir. Pero también para chequear nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué está pasando con nuestra vida? ¿Estamos realmente oyendo la voz de Dios? ¿Estamos siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo? ¿Qué está pasando con cada uno de nosotros? Qué bueno hermano. Como podemos compartir también hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. O sea que hoy, estamos hablando de hoy. Hoy es el tiempo, hoy es el día. Hoy es el día de poder abrazar a alguien. De poder llamar a alguien. Hoy es el día de perdonar. Hoy es el día de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Hoy es el día, mi hermano, amigo. Hoy es el día. No dejemos pasar a esta oportunidad que Dios nos regala hoy. Es tiempo de disfrutar. De disfrutar la vida. No de quejarnos. De mirar lo que nos falta. Sino de devolvernos a Dios con todo el corazón. Y poder creer. Y poder creer que lo que es imposible para nosotros, para Dios todo es posible. Amén. Qué bueno que en este tiempo podamos disfrutar el hoy de Dios. Como dice, mientras existe ese hoy. Mientras esté ese hoy. Hoy animémonos unos a otros. Entonces, nos animamos, nos estimulamos a oír cada día más a Dios. A ser obediente a su voz. A ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Para que no se endurezca el corazón, como dice la palabra. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Le bendecimos, le amamos. Y muchísimas gracias por todo. Bendiciones, amado. Que tenga un excelente día. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.